¿Qué hubo, Valé? Vengo del puritito Michoacán Vengo de pasada Me cuadra el nombre de esta cantina y el ambiente que hay aquí Y me gustaría echarme unas cervezas con usted ¿Qué le parece? Pues me parece bien Yo se las invito En la cantina del Chupe, en la ciudad de Durango Entre echarme una cerveza de ser me andaba secando Me la invito un buen amigo y ahí se allá va pisteando Después de dos, tres cervezas me fui derechito al grano Le dije a qué hora se mocha, invíteme para el baño Ni modo que no le ponga si tiene nariz, diagramo Me adivinó el pensamiento, ya lo traí aquí en la mano Aquí mismo le ponemos No necesito ir al baño Pa' que se esconde mi amigo Aquí mismo no le llamo Por algo existen los dichos Y los refranes me gustan Porque clarito lo dicen Dios los cree y ellos se juntan No me gustan los culebras Que de la nada se asustan Tengo narices, diagramo Y el nombrecito me queda Usted tampoco mi amigo No canta mal las rancheras Usted la absorbe a dos metros Como si fuera manguera No piense usted que con eso Voy a hacerme lo pendido Al contrario, me da gusto Por haberlo conocido Y coste que no hago ronda A cualquier individuo Todo es puro cotorreo Y aquí todo está tranquilo Y si se acaba la bolsa Ahí en el carro es tranquilo Al fin ya estamos centrados Este rollo hay que seguirlo Con esta nos despedimos Y a ver que día nos juntamos En la cantina del chupe Que a gusto nos la pasamos Y aquí está la crema y nada De los narices y a gramo B victorios B victorios Black Bici Y aquí está la crema y nada